Bien, bien, lo tengo cogido por los huevos. Como me caiga, como me caiga ahora, te juro que te viento al primero que pide por mi calle. Dándole a los teclados, por ejemplo, yo me propulso... O sea, no, a ver cómo se mueve esto. Tengo la M cogida, ¿no? Del teclado, y ahora tengo que darle al ratón para... Para impulsarme y llegar a la F, a la T, y tengo que llegar hasta la cima. Y tengo que llegar hasta la cima, porque como no he llegado hasta la cima, es un fracaso esto, absoluto. Así que bien, tete a llegar hasta la cima, porque macho. A ver, M. Tengo la M cogida, vamos a la F, a la F, que está más cerca. ¡Agárrate! ¡Agárrate! Ahí está, agárrate ahí. ¡Agárrate! ¡Joder, se ha soltado! Ahí, agárrate. Ahora suelto la M. Me propulso y... No, madre mía. A la T. No, a la D. A la T o la D. ¡T! ¡No! ¡Joder, macho! A ver, a la M. ¡Joder, macho! ¿Qué verdad, tío? ¿Cómo me va a costar esto? A la E... A la F... A la F... Ahí está, cogido. Ahora a la F, a la T... Ahí. ¡Oh, madre mía, la N! ¿Cómo me voy a la N ahora? La T... La N... Ahí está, tío. ¡Qué puto amo, ahí, en serio! ¡A la U! ¡No! La N... ¡U! ¡Oh, Dios mío, la P, que está muy lejos del teclado! A ver... ¡U! ¡P! ¡P! Ahí está. Ahora la Q... No, ahora la S. La S... ¡Hostia, la S que lejos está! ¡Dios mío! ¿Cómo yo coño la S ahora? ¿Dónde está la S? La P... Ahí está, la S. Ahora la Q... ¡Madre mía, la Q! Tengo que hacer un giro de muñeca aquí... Que me la actú... A ver... Que ese Q... ¡Aaah! Tengo ahora mismo la mano de doblar como un loco. Ahora la E... Ahora la E... La E... Ahí está. ¡Ay, ay, Dios mío! Esto es el limite vertical. ¿Cómo llego yo a la W ahora? A ver... W... Está muy lejos. A ver... Está muy lejos... Esto... No, es imposible. Esto es imposible. ¿Cómo llego yo a la C? A la C, venga, a la C. A la C... A la C... ¡Ay, Dios mío, que no me ha dejado! ¡Venga! ¿Que esto es imposible? ¿Pero cómo coño llego yo a la D? ¡Agárrate! ¡Agárrate! ¡Que te corre! Ahí está. De puta madre. Ahí, ahí. Que puto amo mi escalador. Ahí el puto amo. Se llama Joseto el escalador. Venga. A la C... ¡Suelto! ¡No! ¡Ay, Dios mío, no! A la C... ¡Qué tonto soy! A la... A la E... A ver, suelto la E ahora. ¿Esa es la E? A ver, la E. ¡Otra B! ¡Pero me cago en la puta! ¡A la C, coño! ¡Ahí! ¡A la C! Me cago en la puta... ¡Vida! ¡Agárrate! ¿Que te ocurre? ¡Madre mía! ¡Ay, ay! ¡Buena, buena! Ahora suelto la E. ¡Suelto la E! ¡Ahí está! ¡Ara a la O! ¡A la O! ¡A la O! ¡Sube! ¡Sube, Nazgul! ¡Ahí está! ¡Bien, bien! ¡No tengo coño por los huevos! Esto, como me caiga, como me caiga ahora, te juro que estoy viendo al primero que pille por mi calle. ¿Sabes? ¡La O! ¡Ara a la I! ¡La I! ¡Oh, suelto la I ahora! ¡Oh, suelto la I ahora! ¡Ay! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡A la O! ¡A la O! ¡A la O! ¡Agárrate! ¡Me cago en...! ¡Dios puta! ¡Que te agarre! ¡Que te agarre! ¡Que no llega! ¡Que no llega el tío! ¡Que no llega! ¡Me cago en mi vida! ¡Joder! ¡A ver! ¡Dios mío! Pero porque antes ha llegado y ahora no llega, oye, de verdad, eh, que te acorre, que te acorre, ahí está, ahora suelto la C, y le doy a la I, agárrate, 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 ahí está, de la I a la N, de la I a la N, no está la I, que no veo la I, no está la I ahora, I op, a ver, op, suelto la O, y me voy a, a la C, que hombre, macho, a la C me he ido ahora, a cagar, a la D, agárrate, pero agárrate, capullo, agárrate, 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 la madre, que, ay, de verdad, tío, te lo puedo decir así, me ha pegado un tiro donde sea, me ha pegado un tiro en la cabeza, esto no puede ser, que te doy esto yo, agarra un pájaro, y me caga encima, ahí está, ay, que hace el pájaro, hijo puta, a ver, a la, a la, a la N, a la, no, de la D a la N, de la D a la N, no llega ni de coña, se tengo que ir a la J, que está el pájaro, claro, si es que está el pájaro dando por culo ahora, que está dando el pájaro, tú, vengamos, a la U, agárrate, pero si tengo la, que no veo el número que es, hijo puta, cual era el número, que se me ha olvidado, se me ha olvidado el número que era, ay, que número era, un número no, coño, letra, cojones, que tonto estoy, que letra era, cojones, la N, la N, que ha pasado, a qué le he dado, ay, Dios mío, que ha pasado, que ha pasado, que ha pasado, aumentando, a qué le doy ahora, ay, que no quiero caerme, reducir, ahí está, ay, Dios mío, que miedo, a la I, a la I, dale, a la I, agárrate, ahí está, a la I, a la K, a la K, no, a la I, a la J, 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 me cago en el puto pájaro de los huevos, y yo, no, 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 no Me cago en mi puta madre Mira, ni de coña vuelvo a empezar de nuevo Toma por culo ya, hombre Vale